Jefferson Sánchez es un guía del sector de Tortuguero en Limón y realizó una visita a Pérez Celeón específicamente estuvo en unas cataratas ubicadas en San Gerardo de Rivas. Desde la Oficina de Promoción Turística de la Municipalidad, destacan que personas fuera del cantón tengan en cuenta lo maravilloso que tienen aquí. Vivo a guiar en Tortuguero, Costa Rica. En realidad vine aquí a Pérez Celeón y me encanta mucho su gente, me encanta mucho su bosque, todo esto, el bosque nuboso, bosque remontano, es muy interesante. Bueno, hacer este proyecto, Cloudgrish, por ejemplo, fue un buen ejemplo de reforestación y me encanta todo lo que es el proyecto de reforestación que nos hace falta mucho en Costa Rica. ¿Qué encontró como mayores atractivos? Principalmente su paisanismo, la parte montañosa, principal atractivo, el Cerro de Subibó, por supuesto, y además de que está muy cerca de las playas, las playas normalmente están ubicadas como a 45 minutos del centro de Pérez, lo cual lo hace un lugar muy accesible, muy divertido, ¿verdad? Por esa parte es muy interesante. Diego, y se me da una invitación a toda la gente que sigue a venir a Pérez, a venir a pasear aquí, a conocer este bello cantón. Claro, no, están súper invitados, recomendadísimo, aquí van a encontrar restaurantes, alojamientos, van a encontrar todos los servicios a disposición, y se los recomiendo 100% para que se le echen una visita aquí a Pérez. Mucho tiene Pérez de León que ofrecerle a toda la población.